Temis es la titanidegría que representaba el orden, las leyes, asambleas y justicia divina. Según la mayoría de versiones, fue hija de Gea y Urano, pero Higino apuntaba que más bien su padre era Éther. Temis, al igual que sus hermanos, fue impedido su nacimiento, puesto que Urano no lo permitía, causándole grandes dolores a Gea. No fue hasta que Cronos y sus hermanos lograron castrar a su padre, y Cronos pudo ascender tomando el puesto de éste. En la mitología, Temis es concebida como aquella que le enseñó a los hombres con respecto a procesos civilizatorios, tales como los principios morales, las leyes, la buena conducta, el orden y el culto y respeto hacia los dioses. Por estos méritos, se la presentaba como la mejor consejera de Zeus, que, en el arte, se la mostraba habitualmente a su lado. Hablando de su relación con este dios, ella, en muchas versiones, fue su segunda esposa, después de Temis, la madre de Atenea. Con Zeus, habría engendrado a las obras que representaban varios principios, Irene, la paz, dique, la justicia moral, eunomía, el orden y también a las moiras o diosas del destino, Cloto, Láquesis, Átropos. También con él engendraría Astrea, una diosa de la justicia, y en otras tradiciones también a las espérides. Esquilo le añade un hijo más a Temis, pero no se esclarece quién es el padre. En este caso, el hijo era el astuto titán Prometeo. Temis, pese a que no cobre una presencia muy relevante en mitos como muchas otras deidades, sí que juega un papel interesante en muchos de estos mitos. De la diosa, según una versión dada por Higino, ella y la ninfa Maltea se habrían encargado de cuidar a Zeus por solicitud de rea, junto a una cabra que amamantaba al bebé. Principalmente, a Temis se la ve como una consejera sabia y diosa oracular para todos los dioses inmortales. De ahí que la mayoría de las historias relacionadas a ella tengan que ver con profecías. Se relata que ella, junto a otras deidades como Nemosine, Dione o Anfítrite, contemplaban el nacimiento de la diosa Artemisa y Apolo, así como también Temis apoyó a la madre de ambos, Leto, para dar a luz. De igual forma, fue la encargada de proporcionar el néctar y ambrosía al pequeño Apolo. Temis antes presidía sobre el oráculo de Gea, ubicado en Delfos, pero tras la batalla de Pitón contra el dios Apolo, el oráculo pasaría a ser dominio de este último dios, quien sería aconsejado por la diosa Temis en el arte oracular. Temis a veces se la presentaba como una diosa ilitía o partera, deidades que ayudaban a las mujeres en proceso de alumbramiento, puesto que en una ocasión ayudó a Afrodita junto a Hermes en el parto de su hija Veroe, Nifa cortejada por dioses como Zeus, Dioniso y Poseidón, con quien se terminaría casando. Temis igual apoyaría a Afrodita en otro momento, puesto que una vez la diosa estaba completamente preocupada porque su hijo Eros permanecía como un infante, a lo que Temis le aconsejó que debería engendrar otra fuerza divina que se equiparara y complementara a este, por lo que Afrodita más tarde tendría a Anteros, dios del amor correspondido. Este es uno de los muchos ejemplos de como Temis siempre abogaba porque todo estuviera en perfecto equilibrio y orden. En la obra de Prometeo Encadenado, el titán menciona a su madre, equiparándola con Gea, que le profetizó que a pesar de su castigo, Temis le dijo que algún día sería liberado por un hijo de Zeus, siendo en este caso Heracles. Prometeo, igual da a entender que su madre, durante la titanomaquia, le informó que los titanes perderían y ante esta situación, él intentó aconsejarle sobre lo que su madre dijo, sin embargo, fueron obstinados y los titanes acabaron en el Tártaro. Otra de las profecías de Temis se las dio al titan Atlas, diciéndole que algún día llegaría un hijo de Zeus para robar las manzanas del jardín de las Espéridas, que en este caso volvería a ser el héroe Heracles. Esta versión contada por Ovidio. Temis también tendría una especial relevancia e influencia en la guerra de Troya, puesto que antes del acontecimiento, Zeus y Poseidón se disputaban por la mano de Tetis, pero Temis mencionó que el hijo de esta superaría al padre en cuanto a temas de poder y fuerza. Por esta razón, Tetis terminaría casándose con el mortal Peleo, y fruto de su unión sería el héroe Aquiles. También hay otra versión que hace a Temis responsable de causar la guerra de Troya, esto a una medida de evitar la sobrepoblación de mortales en la tierra, y esto lo planificaría junto a Zeus y la diosa de la discordia Eris, que durante la boda de Peleo y Tetis lanzó una manzana de oro con la inscripción de Calisti, traducido al español para la más bella, generando así una disputa entre Atenea, Afrodita y Hera, que tras acudir con París, príncipe de Troya, indicó que Afrodita era la más hermosa, puesto que ella le había ofrecido la mano de Helena, a quien, tras su secuestro por parte de París, originaría la guerra de Troya, aunque otros autores y filósofos como Platón aseveraban que era prácticamente imposible que Temis como Zeus vaticinaran el conflicto troyano. En otro mito, cuatro jóvenes cretenses, llamados Seleo, Egolio, Layo y Cerbero intentaron colarse a robar la miel sagrada en el Ida de Creta, lugar consagrado a Zeus por su nacimiento. El dios furioso intentó fulminarlos, pero las Moiras y Temis convencieron a Zeus de no hacer esto, ya que al ser un lugar sagrado no estaba permitido darle muerte a nadie, así que los jóvenes fueron convertidos en diversas aves, en un quebrantahuesos, tordo y una corneja. En la obra de Ovidio sobre la metamorfosis, Temis tiene varias apariciones relevantes. En ocasiones se muestra como una diosa muy empática, especialmente con los mortales. En el mito de la ninfa eco, que murió de tristeza rechazada por el soberbio joven Narciso, se cuenta que alguien robó a los dioses que a este le dieran una lección, dándole la capacidad de sentir amor por alguien, pero condenarlo a nunca poder estar a su lado. Temis se menciona como la deidad que asintió a esta plegaria, y Narciso terminaría enamorado de su propio reflejo y terminaría por ahogarse. Otro mito fue que Deucalion, hijo de Prometeo, y Pirra, hija de Pandora y Epimeteo, buscaron el consejo de Temis en su oráculo, mucho antes de pertenecerle a Apolo. Estos buscaban la manera de repoblar la tierra, puesto que Zeus terminó con todos los hombres y mujeres de la Edad de Oro tras mandar un gran diluvio. Temis les aconsejó metafóricamente que arrojaran los huesos de su madre por encima de su hombro o detrás de sus espaldas, haciendo referencia con madre a Gea y los huesos a las rocas. Pirra y Deucalion, haciendo caso al consejo de Temis, empezaron a repoblar la tierra, arrojando rocas por detrás de sus hombros, emergiendo nuevamente las mujeres por parte de Pirra y los varones por parte de Deucalion. En otro momento, cuando Hebe, la diosa de la juventud, afirmó que ya no le concedería su don a ningún otro mortal, Temis proclamó que habrían dos hermanos, Anfótero y Acarnan, que a futuro se les concedería la juventud por ruego de su madre Calirrué y por la voluntad de Zeus, todo para que tuvieran la fuerza necesaria para vengar a su padre, muerto por Fegeo. A esto, varias deidades como Deméter, Eos y Afrodita se quejarían de por qué ellos debían recibir tal don y no sus amantes mortales, haciendo referencia a que a Yassion, amante de Deméter, Titono, amante de Eos y Anquises, amante de Afrodita. Temis tenía varios símbolos, a los cuales normalmente de esta forma se le representaba en el arte. Uno de ellos era la balanza, mostrando el equilibrio, la espada como símbolo del poder ejecutivo y los ojos vendados, para indicar que la justicia se repartía de manera imparcial. No importaba si eras pobre o rico, se te juzgaría de la misma forma. Y también a Temis se le mostraba a veces con uno de sus animales sagrados, que era el león, ya que la justicia estaba relacionada a la protección de los derechos y también a la fuerza.